hola hola aquí me tienen de vuelta y una vez más frente a sus pantallas y en este videíto pues tal como pueden ver en el título les voy a mostrar mis favoritos del mes de enero así que sin más manos a la obra sin lugar a duda una de mis cosas favoritas de este mes que recién pasó el mes de enero pues fue enterarme de que estoy embarazada y seré madre por segunda vez aunque me enteré el 31 de diciembre pues fue una magnífica manera de comenzar el día primero de enero y el año nuevo seguro bueno digo yo entiendo que la mayoría de personas que están viendo este videíto pues es probable que ya hayan visto el anuncio a través de mis redes sociales tengo ocho semanas y dos días y bueno pues la felicidad la emoción y la ilusión se sienten como si fuera la primera vez así que ya por eso ya se imaginarán que por eso ha sido mi ausencia las últimas semanas en youtube pero poco a poco voy cogiendo un poco más de energía y un poco más de ánimo para regresar a la programación normal si ven que estoy más sofocada de la cuenta pues ya saben a qué se lo pueden atribuir así que sin lugar a dudas ese fue mi favorito estrella del mes de enero yo les voy a mostrar algunas cositas de belleza y algunas cositas para el afro mío que tenía varios vídeos que como que no le mostraba favoritos que tuvieran que ver con el afro mío voy a comenzar con este tóner para el rostro de la marca body mary yo hice un vídeo sobre los productos de esta marca que yo compré les voy a dejar una tarjeta por aquí por si no lo han visto sepan de qué va cada uno y sin lugar a duda este tóner ha sido un favorito del mes de enero porque no en enero no me maquillado mucho no ha usado mucho maquillaje que digamos pero las veces que he usado maquillaje y la mayoría de días que llegué a utilizar el tóner pude ver como la crema hidratante la base o hasta el polvo que me ponía se veía mejor el resultado como que siento que cuando me aplico este tóner los poros se minimizan y todo como que se hace mucho más parejo entonces sin lugar a dudas este tóner lo seguiré usando en los meses venideros en el blog recuérdense que les voy a dejar todos los nombres de lo que les voy a mencionar de acuerdo otro producto para la cara que he amado es esta agua micelar limpiadora de garnier pero exclusivamente la de la tapa azul porque porque yo me acuerdo que antes de que garnier esta agua micelar la vendieran aquí en el país yo había ordenado ambas a través de walgreens me parece un target esta la usé completita y luego que utilice esto pues comencé con la azul y puedo notar una gran diferencia con esta rosada me gustaba pero yo decía es fine pero no es no encuentro como el hype la ilusión la emoción de esta y también yo tengo el rostro sensible entonces como que sentía cierto ardor por así por así decirlo y cuando empecé a usar la de la tapa azul pude notar la diferencia y di con el agua micelar perfecta para para mi tipo de piel porque esta azul es como más grasosita y es mucho más gentil yo la siento mucho más gentil siento que me retira muchísimo mejor el maquillaje y que el rostro me queda agua o súper lindo estoy feliz con esta agua micelar de la tapa azul ahora gracias a dios ya podemos encontrar el agua micelar de garnier en los diferentes supermercados del país aquí en bávaro lo venden en el supermercado nacional señores sé que el vídeo se escuchará muy lindo y todo pero no tengo abanico y tengo el aire apagado me estoy muriendo del calor voy a tener que prender el aire y la calidad del sonido va a cambiar pero lo siento mucho déjenme prender el aire entonces continuamos ya un poco más fresquita maquillaje es no este bronce booster de la marca fisician formula sin lugar a dudas fue un producto bastante usado y por ende favorito de mi parte esto me lo mandó la marca yo no lo compré y me ha gustado muchísimo días como hoy lo tengo puesto en que realmente no tengo muchísimo maquillaje y no quiero que mi cara se sienta súper plana sino que tenga cierto glow cierto color pues es cuando aplicó este bronceador de verdad que los recomiendo muchísimo yo lo uso en el tono medio en ciudad que fue el que me mandaron y realmente no es algo dramático sino que tú sientes que te da cierta definición de cierto brillito cierta salud se ve saludable la piel y por eso es que se lo recomiendo de verdad que tiene un tono muy 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 lindo y que aparte de que lo puedes usar en las mejillas también lo pueden usar en los párpados continuamos con otro producto de belleza y es este pintalabios que tengo puesto y en las pocas fotos que subí en el mes de enero en casi todas si me ven en los labios rojos esto es lo que he estado usando y no es nada más que el revlon super lustre lipstick en el tono a really red es un tono es un labial mate pero es uno de los labiales mate más confortable que yo he utilizado luego de mi favorito de color pop este revlon yo lo compré hace muchísimos meses en en farmac si no me equivoco y un día que se llevando buscando como con labial rojo así para ponérmelo de un pronto pero que no fuera súper llamativo di con este y ahora siempre lo llevo en mi cartera me gusta mucho que es cómodo como le decía y también de que tú puedes comer puedes beber y el labial se te va a mantener no intacto pero se se mantiene bastante tiene una muy larga duración y miren qué tono más lindo creo que le le irá bastante bien a diferentes tonos de pieles así que este tono really red se los recomiendo mucho sobre todo a esas chicas que quizás no se sienten 100% seguras a utilizar un labial rojo mamacita escándalo pues este tipo de rojo creo que le iría bastante bien y les haría sentir mucho más confiada y cómoda al momento de usarlo ahora vamos a pasar con productos favoritos en el afro mío que he estado utilizando una y otra vez durante todo el mes de enero y lo usaré durante el mes de febrero lo primero que quiero mostrarle es este champú que ya en vídeos pasados hable de eres el cream of nature el libre de sulfato y es un moisture and shine shampoo dice que hidrata y desherreda bueno pues ya pueden ver que se me está acabando va por aquí es un champú que muchas rizadas lo conocen por ser un champú que te permite hasta desherredarte los cabellos esto te deja los moños súper súper suave y otra de las ventajas que tiene este en particular es que lo puedes conseguir en la mayoría de tiendas por departamento y supermercados de aquí del país de república dominicana a un precio es súper accesible no me acuerdo en cuanto lo compré 200 y pico quizá si tiene su chin de siliconas por eso deja el cabello tan suave tiene un poco de siliconas pero definitivamente vale la pena porque para tus a un champú sin sulfato súper natural sin silicona que te deje lo moño tieso enredado y que luego al desenredarte los tubos de media media libra de cabello pues tú puedes usar este champú que te va a hidratar a la vez que también te va a ayudar a facilitar el desenredado este champú lo utilizo con maría jose y lo utilizo en mi cabello también de verdad señor que se los recomiendo el rinze yo lo usé pero pero no 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 me merece tanto la pena como lo es el champú 100% recomendado si no tienen problemas con el tema de que tenga un chin de silicona digo un chin porque no está en los primeros renglones de los ingredientes lo que quiere dejar dicho que lo tiene en una concentración baja luego he estado probando con un método diferente gracias a los vídeos de mi youtuber del cabello favorita whitney natural 85 tenemos nosotras el mismo patrón usualmente pasamos por la misma cosa ella está embarazada igual que yo ahora mismo entonces yo siempre siempre veo los vídeos de whitney una y otra vez porque siempre saco ideas esto que ustedes están viendo es un wash and go stephanie está usando un wash and go pero es que con la poca energía que he tenido con el embarazo y la vez que me lavé el pelo antes de ayer o hace tres días hace dos días me lavé el pelo y no quería hacerme twist y dije bueno me hago un wash and go que quede como quede y me lo amarro y ya está pero hello de eso vamos a hablar después le menciono el tema del wash and go y de cómo se ve mi cabello cómo se siente quisiera que ustedes pudieran tocarlo y creo que se debe muchísimo a dos a estos productos que les estoy mostrando esto que ven aquí es un simple aceite de oliva extra virgen que lo consiguen en todos los supermercados en el área de cocina y esta versión en particular me encantó desde que la vi en el supermercado nacional y la compré y ya llevo tres lavadas es decir tres semanas usándolo es en forma de spray y ahí es donde viene whitney whitney cuando se lava el pelo pues al final de su acondicionador de su tratamiento profundo se echa una mezcla de aceite que ya tiene o un aceite equis para sellar la hidratación y la humectación de los pasos previos al lavado del cabello pues señor yo me lo he estado poniendo las últimas tres semanas luego que me sacó el acondicionador me lo he hecho por secciones y luego debajo de la ducha me los retiro pero igual siento el cabello súper suave estoy súper contenta seguiré probándolo para ver si sigo viendo mejoras en el afro mío pero desde ya les recomiendo a ustedes que lo prueben a ver qué resultados le da esto me costó que soy yo como doscientos y pico trescientos pesos y bueno ya ven que le estoy dando amor y como quiera tengo una buena cantidad señor contentísima y ya para finalizar va a ser larguito el vídeo pero bueno si me extrañaba no importa que tenga su 12 o 13 minutos verdad que no y el labial y ya para finalizar les voy a mostrar el acondicionador que ha conquistado mi corazón desde enero que lo empecé a usar le agradezco a carolina de mis risos porque fue por ella que conocí esta línea y me refiero al 13 me perfecto y un don lamentablemente mis chicas de república dominicana no lo venden en el país en el país y la lo que hay es el botánic que también está bien es libre de silicona pero este botánic que venden en el país tiene coco y mi cabello es medio bipolar con el coco con algunas cosas y le va súper bien y con otras no pero les puedo decir que yo los compré ambos este lo pedí en target y fue por una publicación que hizo carolina en su momento y sin lugar a dudas este ha conquistado mi corazón la versión pasada de los 3m natural me iba bien pero no me volvió lo que por eso no hable tanto de esto pero sin lugar a dudas esto va a ser un favorito durante todo el año si sigue así el último mes que me he lavado el cabello que ha utilizado este acondicionador y señores me puedo desenredar el cabello con los dedos siento mucha hidratación siento mucha suavidad y los rizos definidos o sea que sin lugar a dudas si pueden comprarlo si ven en los estados unidos y lo pueden comprar en targets y 10 donde sea que lo encuentren pruébenlo y si ven en república dominicana lamentablemente no lo venden pero si lo pueden pedir por internet se los recomiendo se los recomiendo porque el afro mío en año para que los acondicionadores le prueben así que ahí están unas cuantas recomendaciones que si no lo han probado creo que se van a sentir súper contenta de tratarlo así que nada amores míos déjenme saber en los comentarios si alguno de estos productos favoritos pues ya son sus favoritos y lo han probado si lo usan o si no lo usan pues espero que les sirvan de ayuda de utilidad o de referencia algo que les quiero decir es que me gustaría que dejaran en los comentarios si quieren que le haga vídeos como hice con mi embarazo anterior pues actualizándome semana tras semana o cada dos semanas sobre el progreso de mi embarazo que yo sé que hay muchas mamis y futuras mamis que le gustan esos temas así que nada muchísimas gracias por ver este videíto estoy muy contenta de estar de regreso y con miles de razones para estar más feliz que nunca gracias por todo el cariño por todas las felicitaciones y por todo su apoyo constante les quiero muchísimo las veo en el próximo videíto y será pues hasta la próxima y e y y y